La orden del juez y el partido en marcha, la primera pelota de Riquelme, allí va saliendo Boca, Herbiti, va sacando la pelota Matías, lateral para el equipo argentino, Herbiti. Ojo que pica Silva. Caruso y para mí arrancó habilitado, se viene Silva y acá se puede liquidar, no señores la paró mal. Picaba Silva, lo advertimos. El pelotazo de Riquelme, viene Caruso, ya está, casi en contra, Silva, está habilitado Mauche, ataca Boca, otra vez con Silva, Riquelme, Mauche que va, atención, va a estar solo por el otro lado del edema, viene para Riquelme, pegó en el travesaño, señores Silva, se salvó la U, así. Me parece que San Paoli dijo, esta noche mato o muero. Por el camino que Boca sabe están las mayores facilidades por la izquierda, como ya apuntamos, con Mauche que está habilitadísimo. Muy bien Riquelme, porque toca la pelota y va a buscar. Mauche lo ve clarito, la tira atrás, entra Riquelme, cara interna. Pelota que da en el travesaño, pudo ser gol de Boca. Un partido que se juega en un estado de tensión increíble. Un partido que hasta aquí aprobamos. El centro de Castro, viene Matías. Aquí está Mena, Marino. El pelotazo de Guille para Enrique. Excelente pase. Excelente pase de Marino. Le va a pegar Díaz. Allí va Marcelo. Viene el centro. Ganó Fernández. Orión la manda al córner. Ganó Fernández y Orión la manda al córner. Muchísimas oportunidades han tenido los chilenos tirando pelotas al área de Boca. A la cabeza de los que llegan o de los que defienden. Con muchísimos tiros de esquina. Este es el sexto. Y además con algún tiro libre. Buena la reacción de Orión. Riquelme. Ahí está Silva. Lo tuvo Boca otra vez. Tres contra uno. Aranguiz. Marino. Erviti. Muy bien Erviti. Muy bien el ex jugador de Banfield. Pelota de Riquelme para Mouche. Señoras y señores. Se viene Mouche. Va González encima. Se fue cayendo. Qué pelota le puso Riquelme. Impresionante. Es cierto que era la carrera del llanero solitario. Porque Silva llegaba tarde. Mouche es realmente un peligro para el fondo de la U. Está rapidísimo. No puede definir un pelotazo impresionante de Riquelme para dejarlo solo. Sí, nos decía la dinámica de Erviti. Aquí está. Qué pase de Riquelme. Como un villarista. Falcioni insiste con que la tire larga a las espaldas de los de Riquelme. Estamos viendo la acción de Riquelme. En la que Mouche toma la pelota y después la pierde. Iba a decir un villarista para aquellos que peinan canas Navarra o Leopoldo Carrera. ¿Sí? Los que peinan canas. Mérito también de González. Lo rápido que fue. Si no, era gol de Mouche. Como puede ser gol en esta encortada. La pelota viene para Mouche. ¡Ahí está! ¡Tapó el arquero! ¡Salvó Johnny! ¡Salvó Johnny! Pero va a ser todo el partido así. Esto se lo dijimos desde creo que del minuto. La gente lo festeja como un gol, ¿eh? Como un gol. Levantaron los brazos ante una nueva acción en la que Riquelme lo dejó solo a Mouche. Y en el pie a mano el arquero tapó. ¡Qué desesperación tiene la U, señores! Es que yo me pregunto, Mariano, ¿puede ser otra cosa? Pasan los minutos y se encuentra con un bloque defensivo muy seguro. Aquí Somoza. La pelota que recibe Riquelme. Riquelme la pone precisa y justa para alguien que está habilitadísimo. Va, levantó la cabeza. Se la tiró recta al cuerpo. Riquelme lo vio de memoria a Mouche. Y Mouche levantó la cabeza y se la quiere tirar abajo. Extiende el pie el arquero y tapa el gol de boca. Díaz que va. ¡Atención! ¡Mete Díaz! ¡Silva! Creo que la rozó por eso. ¡Atento Orión! En la desesperación por sacar todas las pelotas que llegan al área. Díaz le pega muy bien a la pelota. En este caso le da con comba. No va a ningún compañero. La toca Silva. Somoza. Erbiti hasta Clemente se entusiasma. Ahí va. Matías Rodríguez. Clemente. Gol de Silva, señores. Eso de Mouche. Elija. ¡Ahí está! Se pasa Mouche después del tiro de Clemente. Insisto que es entendible. Erbiti, Clemente. Un taco que quiera hacer González. Clemente que la pone. Un poco más allá del punto del penal. No llega Silva. Y tampoco Mouche. Dale una combita, Clemente. Una combita, dale. Si bien, por supuesto, son profesionales. Deben estar atentos a todos. A jugar con presión. Aquí se viene. Tansión Marino para el gol. Aquí está Junior. El set. ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, Fernando! No, este muchacho está asustado. Me parece que Junior está... Lo sobrepesa de la responsabilidad. Por eso yo decía, si sigue jugando así, no tiene segundo tiempo. Pero quiero entender a la U. A un equipo que está presionado. Que se tiene que equivocar. Uno dice, un profesional se va a equivocar. Bueno, miren, Fernández. Joven. Casi de selección. Y le pasan estas cosas. Porque la carga es mucha que tienen los jugadores de la Universidad de Chile. Y arriesgan, y se ofrecen, y se equivocan en los pases. Y Boca está sereno. Boca está maduro. Boca está adulto. Lo que le ha faltado es puntería a Boca. Se ha terminado el primer tiempo aquí en Santiago. Cero para la U. Cero para Boca. El equipo argentino mereció la chance de estar ganando este partida. La pelota para Enrique. Aquí llega, atención, Marino. Orión. Le quedó al menos rápido. Quizá al más cerebral. El remate fue tibio de Marino. Herbitti con Ledema. Habilitado Moche. Bien por Herrera. Otra chance que tiene Boca. Fernández. Centro de Fernández. Despeja Caruso. Marino. Otro remate livianito de Marino. Tía. Travesario. Villa. Orión. Se ha salvado Boca. Le pega de maravillas. Le faltó un poquitito así para que fuera gol. Como a Riquelme en el primer tiempo. Le da con la comba. Orión que la miraba. Pensó que se iba Orión. Porque la queda mirando. Pega de pleno. En el travesaño. La perdió aún la mitad de la cancha. Ledema. Moche habilitado. Habilitado por González. Moche. Moche. Moche hoy tiene una noche con el arco que es terrorífica. Ay, 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 ay. Pero es un partido de una emoción. Del tiro en el palo de Díaz. Nos fuimos a la acción. En la que Moche tuvo la oportunidad. Aquí la estamos viendo. Llega justo Rojas en la pellizca. Justo el capitán. En una extraordinaria recuperación del defensor chileno. Erviti. Hubo una indicación para el vicio. Erviti para Moche. Y allá va. Y allá va. Johnny. Es que no le queda otro camino a Moche. También pobre. En este caso Riquelme y Silva cuando salieron en la carrera. Estaban muy lejos. Quedaron a 20 metros. Moche tuvo que hacer eso. No le quedaba otro camino. Quiero destacar una cosa de Moche, ¿no? Él sigue corriendo y va todo. Ah, no. Su perseverancia. ¿Qué ha definido mal? Hoy sí. Pero también hay que tener a alguien que se la pueda descargar y que vaya, ¿no? No, seguro. Pero además la perseverancia, la constancia que él tiene. Es un esfuerzo notable el que hace. Porque Boca agarra la pelota y ya apunta. Así. Iba para él esa pelota. Moche. Sigue Moche. Y este es gol de Riquelme. Centro para Silva. Y es gol de Riquelme. Ah, no, Román. Ah, bueno. Ah, lo que se perdió Riquelme, niembro. La cantidad. Seguramente será para esos partidos del recuerdo. Aquí está Moche. Otra vez. Con un nuevo esfuerzo. Riquelme. Aquí González. 0 a 0 el partido. ¡González! Orión estuvo fenomenal. El que no va más, el que se toma el adductor, el que va a salir, es el que remata con todo el dolor del alma. Un pelotazo impresionante de González. Recto, que pica delante de Orión, que le pone bien el cuerpo a esa pelota. Se le iba por abajo, ¿eh? Amortiguó bien. Señores, ataca y se viene otra vez. Marino. Están todos habilitados, ¿eh? Rodríguez, Rodríguez, Clemente. ¡Díaz! ¡Orión! ¡Orión manda la pelota al córner! Díaz le pega muy bien a la pelota. Y Orión ataca un fenómeno. Porque esta es una pelota dificilísima. Sale el pase. Esta es la anterior. Rodríguez, Clementes. Queda para... Centro de Díaz, Silva. Insiste la U. ¡Díaz! El que fue con la pierna arriba, Magalá. ¿Por qué no fue con la cabeza? Digo yo, ¿no? ¿Qué pelota atajó, Rodríguez? ¿Qué pelotazo impresionante? Porque aquí le da a Díaz. Comienza a elevarse la pelota. Y el arquero pone las palmas. Díaz le pega un fenómeno. Le entra tan bien a esa pelota. La cámara lenta le quita espectacularidad, por supuesto, a la acción. Con la cámara que corresponde. Hubiéramos vivido una emoción como la que se vivió en el momento del acto. Impresionante. El remate y la atajada. Díaz. Mina. ¡Sí, Gemena! ¡Riquez! Señoras y señores, salva Orión. Anótelo ya como una de las figuras, Orión. Otro, otro de los destacados de la noche. Y otra posibilidad también. Este equipo también ha perdido muchos goles. Ahora ha tenido la oportunidad del que recién ingresó, el goleador del fútbol chileno. Ubilla, el cabezazo. Y la atajada de Orión otra vez. Como que el segundo tiempo fue el primero en la estética. Porque Boca no tuvo tantas ahora en el segundo como sin el primero. No, no, es que está muy tirado atrás, Boca. Ya están muy separados Herbiti, Somoza, Derriquelme y compañía, ¿no? De los que están arriba. Cambio. Cambio, sí, señor. Se retira en siete. Si tuviéramos la bombonera con una ovación. No, ponete de pie, aplaudí. Y aplaudo. Aplaudí, aplaudí. Lo de Mouche ha sido extraordinario. Como si se fuera Díaz de la cancha. También es para pararse y aplaudir. No lo va a sacar a Díaz, por supuesto. Pero lo de Mouche ha sido notable. No se paró nunca, ¿eh? No, no, increíble, increíble. Y para un equipo que tiene que especular de alguna forma el resultado, tener a alguien para descargar como descargaron con Mouche fue el tema que no la metió, ¿no? Y la verdad que estuvo para hacer goles Mouche. Se va fastidioso, ¿no? Sí, se va fastidioso, pero... Pero se debe ir fastidioso porque en la entrega no pudo concretar. Quizá no tanto por la salida. Me parece, digo. Porque si estaba con aire, yo no lo saco, yo no lo saco, yo no lo saco. Mouche es un jugador imprescindible para este tipo de planteos, de funcionamientos. Siempre el mismo cambio hace. Me tiene las llenas. Ahí Blandi lo calla. Pablito, tuve que traducir, ¿qué voy a hacer? Se va a adelantar Díaz. ¡Uy! ¡Ah, bueno! Demostró que es humano. El bueno de Marcelo Díaz. No le puso tiza. ¡Qué increíble, ¿no? Lateral para la U. Matías. Esquiabi. Ubilla. ¡Al arco! ¡Travesaño! Se lo pierde Ruiz Díaz. Travesaño. Se salva boca. Le va a pegar Díaz. ¡Atención! Cero a cero el partido. Necesita dos goles la U para ir a penales. ¡Díaz! ¡Esquiabi! Nada, que van a cobrar penal ni mano. No fue nada. Pegó, pero sin querer. Allí la pelota de Mena para Herrera. ¡Saca Herrera! Hay muchas figuras, ¿eh? Insiste la U. Zitanich. La figura para usted, Chelo. El arquero Orión. Riquelme. Zitanich. Zitanich. Buscó sorprender con un gol a lo Valermo. Ahí va el centro. Va bien el centro. De mí. Ah, bueno. Ya está, señoras y señores. Boca pasa a la final. Permítanme ser un atrevido a los 42 minutos. Pero si acá nadie la arrosó. Allí fue el capitán. ¿Se lo perdió Matías? Sí. ¿Qué sé yo? En el banco dijeron algo parecido. Sí, Matías. No entra nunca más. Se lo perdió Matías Rodríguez. Y finalmente, el último que hizo el intento fue el capitán Rojas, ¿no? Que se tiró dentro del arco. El miércoles es la primera final de la Copa Libertadores. Hay saque de meta si es Boca es en la bombonera. Corinthians con... Parece que Boca por la alegría de sus hinchas. Corinthians recibe una semana después en el Pacaembu. Al que enfrente el próximo miércoles. A sacar esa pelota Orión. 43 y media. Mariano. Marcelo. Cuando se cumpla el tiempo se van a jugar tres más. Saca Orión. Allí recupera Mena. Quedó Orión como la figura. En un partido de puntos muy altos en Boca. Y también en el equipo chileno. Ruiz Díaz. No es Chiavi. Ruiz Díaz. Enríquez. Y bueno. Otro lanzamiento en Paloma. Otra oportunidad. Una nueva chance para el equipo chileno. Se agarra la cabeza Sampole. No lo puede entender. Si llegaba era Opsay igual, ¿eh? Tiro de arco para Boca. A sacar la pelota Orión. Así la pelota. Larga pelota. De Aránguiz. Díaz. Clemente. Insisto. Muy buen segundo tiempo de Clemente. Clemente. Riquelme. Clemente. Si la mete. Está habilitado. Darío. Darío. Ahí va. Acompaña a Beatriz. Darío. Señores. Arco. Bueno, un poco para definir la cuestión. La de esta noche de Boca. Hay que perder goles. Se tienen que perder goles. Mauche y alguno también Smitanich. Habrá tiro de esquina, pero va a pasar Boca. Señoras y señores. Se levanta el público de Boca aquí en el Estadio Nacional. Boca a la final. Corner de Díaz. Boca finalista. El centro que va. Se mataron. Ahí está el descuento. Ni esa le quedó a Matías, señores. Se lo perdió Marino. Aquí empató Boca en Santiago. Lo pudo haber ganado. Lo pudo haber goleado en el primer tiempo. Sufrió en el segundo tiempo. El tema que empató 0 a 0. Boca. Boca. Vuelve a la final de la Libertadores. En un memorable partido aquí en Santiago. Que seguramente no le gustará a los puristas. Pero lleno de emoción jugado.